Encontré, hay bastantes peces. ¿Qué es Fer? Una. ¿Están clavando a ver? Sí. Acá hay otra. A ver. Con estas dos no se comparan. ¿No vamos a ser youtubers? Enormes. Sí, vas a ser. ¡Sí! Le quité un tentaculo. ¡Papá! ¿A verla? Le quité un tentaculo. ¡Papá! ¡Que me está tocando! Ya sabes de dónde quedó. ¡No, marcate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se mueve! Ahí lo estoy viendo. Ya. Tengo que esperar a que se seque. ¡Usted está todo deforme! ¡Mira! ¡Está todo deforme! Llévale a Meli esa. La gorda. Sí, está. La grande. La gorda de aquí es con las manos. ¡Mira, mamá! Esa de los tentacos. ¡Mira, mamá! Esa de ahí. ¿Qué es esto, Mike? ¿Qué es? ¡Mira, mamá! Se está haciendo un grabo así, ma? ¡Eh! ¡Mira, Mike! ¡Ay! ¡Parece plástico! ¡Mira los tentaculos! ¡Parecen globitos! ¡Mira esto! Sí, 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 lo toqué. Ahorita le arranqué. ¡Toca aquí, Mari! ¡Oye! ¡Mari! ¡Que yo no soy Mariela! ¡Mari, Mari es tu tía! ¡Qué mayanela! ¡Venga, perfecta! ¡Coja la cola! ¡Otra! ¡Miradla! ¡Ja! ¡A que esta se vaya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Es muy pequeño! ¡Es muy pequeñita! ¡Eh! ¡No la mueves tanto! ¡Qué color extraño tiene esta niña! ¡A que camina! ¡Aja! ¡A que camina! ¡Mira, espera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Mira! ¡Eso no se asustó! ¡Abo, y si camina! ¡Ay, que hace cosicita! ¡Agarra la ilustración! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina, chico! ¡Mira! ¡A ver! ¡Sí, se levanta la maravola! ¡A ver! ¿Y con estas qué hace? ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Aquí hay muchos deformes! ¡Mira, mira! ¡Pues tomé una foto con el paisaje bien bonito! ¡Tiene que vivir! ¡A ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que me hizo ser tonto! ¡Mira! ¡Mira! ¡La voy a vender! ¡Vamos! ¡A ver tú! ¡Una cicatriz por un hombre! ¡No la mojestan! ¡Sí, mira! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Libre! ¡Sí! ¡Que viva la fina! ¡Que siga la fiesta! ¡Ya no sé qué sigue! ¿Por qué pasa? ¡Viva Riqui y leí!